Fue en esta vivienda donde se registró el sangriento ataque por parte de José P. Según versiones de la familia, este padece de una enfermedad mental. Este asesinato a una madre de familia, tenemos el registro de que es madre de cuatro menores de edad. Su cuñado, que aparentemente sufre de alguna enfermedad mental, había tenido alguna discusión entre las dos personas y este individuo había tomado un arma blanca de la vivienda y había asestado. El hecho se habría dado mientras la hija de la hoyo Xisa, al parecer, hizo una travesura, cosa que molestó al victimario. La madre, al tratar de defender a la pequeña del agresor, quien le profería insultos, le dice que se calme. Acto seguido, el verdugo toma un cuchillo y le realiza nueve puñaladas que le causaron la muerte. Las unidades de inteligencia, específicamente el servicio de DINASED, emprendió acciones tendientes a la localización y captura de este individuo, logrando hacerlo en horas de la noche, en una vivienda de un familiar de este individuo. El trabajo de inteligencia de la Policía Nacional permitió capturar al ciudadano Josepe, quien padece de esquizofrenia. Sin embargo, en la audiencia de formulación de cargos, el juez ordenó prisión preventiva de 30 días, así también que se le practiquen exámenes para corroborar su padecimiento. Marta Contento, Noticiero 1.